Corea del Norte celebró este martes su sesión anual parlamentaria en un ambiente de creciente tensión regional, después de que el régimen de Pyongyang asegurara que está preparado para responder a un ataque preventivo de Estados Unidos y condenase el envío de uno de sus portaaviones a la zona. La sesión de la Asamblea Suprema del Pueblo, que se ha convocado para coincidir con el quinto aniversario del liderazgo de Kim Jong-un, se celebra anualmente para ratificar las decisiones de política local, adoptadas por el Partido de los Trabajadores o el Ejército. Sin embargo, la actual situación de nerviosismo en la península coreana ha acabado por copar la atención, sobre todo después de que Pyongyang dijera que está listo para reaccionar ante cualquier forma de guerra que plantee Washington, a raíz de que el Pentágono ordenara el envío del USS Carl Vinson. El despliegue del portaaviones en la región responde al lanzamiento de un misil de medio alcance que Pyongyang llevó a cabo el pasado 5 de abril. Por su parte, marines estadounidenses y surcoreanos realizaron el martes unos ejercicios en Pohat, a 360 kilómetros al este de Seúl, en el marco de las maniobras militares anuales Fall Eagle, que este año han contado con el mayor despliegue hasta la fecha, en respuesta al número récord de pruebas de armas que hizo Pyongyang en 2016. Todo este escenario ha sembrado también una paulatina inquietud en Corea del Sur, donde el gobierno insistió en que no se producirá una acción militar unilateral de Estados Unidos contra Corea del Norte.